¡Preparados para la batalla! Mike Tyson y Terry Crews suben al escenario en la más grande e intensa... ¡Oh, vaya te quiero! ...batalla de Lip Sin Battle hasta la fecha. ¡Me siento sexy! Yo tengo cita para hacerme un tatuaje en la cara. Lip Sin Battle, el domingo a las 10.